En esta tarde estamos muy alegres. Juan Antonio, de ti no tenemos nada que decir, ¿verdad? Muy conocidos, somos conocidos, muy amigos de Juan Antonio de Oro. Usted siempre ha sido una de las personas que se han caracterizado por su voz, su modo de cantar, su estilo. ¿Qué nos fue? Pues, este, estamos tratando de seguir, te voy a llamar como siempre, ¿no, pilón? El tremendo pilón de por aquí de Sabinas, todo para huir a la famosa de ustedes. Pues, siempre he tratado de guiarme sobre la misma línea, ¿verdad? Sobre el mismo estilo, el mismo camino, exactamente. Pues, para que las personas sigan teniendo el mismo recuerdo de la voz mía, ¿verdad? De Pegaso, ¿qué nos cuenta del Pollo Esteban, su grupo de Pegaso? Bueno, pues, como tú sabes, Pollo y yo siempre tenemos una amistad de muchos años atrás, ¿verdad? Inclusive, yo empecé con él, empecé al lado de él, en el grupo Pegaso, cuando él empezó a formar el grupo Pegaso en 1979. Con palabras de amor, lindo amor, los dos amantes. Y, pues, ahorita aquí estoy con él, ¿no? Estamos trabajando bastante bien. Esto está puchante cada vez más. Él ha firmado, nos ha firmado a todos, junto con él, con una nueva firma, como ya se nos comentó. Es Lunar Record International. Y, pues, hay cosas muy prometedoras. Y, bueno, esperamos que, pues, no vamos a dudar del grupo Pegaso. Sabemos que siempre han, se han superado bastante. Y mañana lo van a demostrar en la presentación que vamos a tener aquí en el Estudio 2000. Claro, fíjate que a propósito de superación, pues, no sé si tengas todo el gusto de conocer a los muchachos, pero... No sé si se lo debo dejar a Pollo, la presentación de los muchachos, o quieres que lo haga, Pollo. Ok. Mira, los muchachos son... Vamos a la cámara, por favor, José Pedro. Lo hacemos para acá. El del órgano, primero. Permíteme, ¿cómo se llama? Por favor. Sí, mira, los muchachos son elementos muy competentes, ¿verdad? Son muchachos todos de Monterrey, muy jóvenes, con muchas ganas de trabajar. Aquí en el órgano tenemos... También comen bastante bien. Kenny, Eugenio Javier en el órgano, en el teclado. La guitarra. La segunda guitarra y segunda voz tenemos a Juan Páez, también de Monterrey. Exacto. Nuestro baterista, Oscar Cantú, nuestro baterista. Por lo general, todos los bateristas se tienen que poner de pie para que... No para que les aplaudes. Bueno, pues, este lado por acá, Juan Antonio. Acá los muchachos, hermano de... Perdón, perdón, perdón. El hermano de Oscar, tenemos a Ovidio en el bajo. En el bajo. En el güiro, los ritmos. En el güiro tenemos a Chufo, Arnulfo Correa. Las tumbas. Y un elemento también que siempre ha estado con nosotros, en muchas bajas y subidas y lineales, es César Flores de Ciudad Miel, Tamaulipas. Ya los conocieron a todos. Estamos muy agradecidos de que estén en este programa, que se transmite sábado con sábado aquí en Telecistema Nacional Canal 10. El nombre es Sábados Especiales. Esperamos que tampoco sea la última vez en que estén aquí. Ya saben que tienen bastante auditorio. Lo que no habíamos tenido hasta este sábado, que sí, la gente se dejó venir. Para ver. Mucha gente no tiene oportunidad de existir a los bailes. Por ejemplo, tenemos niños, tenemos gente de diferente. Entonces, ellos quisieron tener la oportunidad de verlos en vivo y a todo color. Y aquí están con nosotros en el estudio de Canal 10. ¿Qué nos van a cantar, Toño? Es una melodía. En un arreglo especial, tus amigos siempre, Grupo Pegaso. Y tú como si nada. Bueno, una melodía que tuvo un gran éxito a través de la radio y ahora a través de la televisión. Federico, el pollo, Esteban. El pollo. Háseme a Chicopalio. Por allá está el pollito.